¿Tiene alguna carta? ¿Quién será? Un telegrama. ¿Vos sabés lo que significa esto, no? ¿Alguien murió? No. Despido. Esto significa despido. Y esta enana, mi nada, me echó, me echó. Yo sabía, te juro, no le importa nada, ni que sea delegada, nada, nada, no le importa. Ella lo quería hacer y lo hizo, pero te juro, yo al cangrejo ese lo voy a dejar sin un ojo, porque no me pueden hacer esto, yo sé dónde vivan. Ay, no. Ay, es para vos, Lorena. ¿Me echaron a mí? Bueno, no es tan grave. El doctor Mjolnar me echó.